Cuando me vine de mi tierra el salvador con intención de llegar a Estados Unidos sabía que necesitaría más que valor sabía que a lo mejor quedaba en el camino Son tres fronteras las que tuve que cruzar por tres países anduve indocumentado tres veces tuve yo la vida que arriesgar por eso dicen que soy tres veces mojado En Guatemala y México cuando crucé dos veces me salvé me hicieran prisionero el mismo idioma y el color reflexioné ¿Cómo es posible que me llamen extranjero? En Centroamérica dado su situación tanto política como económicamente ya para muchos no hay otra solución que abandonar su patria tal vez para siempre El mexicano da dos pasos y aquí está Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso Eso es un lujo que no me puedo dar sin que me maten o que me lleven preso Es lindo México pero cuánto sufrí Atravesarlo sin papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros que recorrí Puedo decir que los recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron cruzarás y que me aviento por en medio del desierto Por suerte un mexicano al que llamaban Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que al fin logré la legalización Lo que sufrí lo he recuperado con creces A los mojados les dedico mi canción Y a los que igual que yo son mojados tres veces